Hola amigos, soy Wilhelm Muñoz, licenciado en Educación Física y formador del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. Hoy vengo a compartirte tres ejercicios que podemos realizar desde casa con los más pequeños. Recuerda que la actividad física es parte fundamental para el desarrollo de nuestros hijos. En la primera actividad realizamos unos ejercicios de salto donde estimulamos la coordinación global y oculopédica. En la segunda actividad realizamos ejercicios para estimular coordinación global, coordinación óculo-manual, habilidades temporoespaciales y coordinación segmentaria. Y en la tercera actividad realizamos ejercicios que estimulan coordinación global y coordinación segmentaria oculopédica. ¡Gracias!